El Independiente Medellín derrotó 3 por 0 al Deportivo Cali en el Atanasio Girardot. El cuadro de Jorge Cruz no dejó buena imagen en tierras paisas. Errores defensivos, pasividad y mala entrega del balón fueron algunos de los pecados que cometieron los azucareros. Leandro Castellanos evitó una caída más amplia. Y es que el Deportivo Cali desde que arrancó el torneo no ha tenido la agresividad que se le notó en los partidos de pretemporada. Los jugadores se ven incómodos en el terreno de juego como Gabriel Fernández quien es el hombre de las ideas. Se muestra opacado y lento a la hora de hacer una jugada ofensiva. A esto se le suma que no ha contado con su compañero de área Gustavo Vizcaizacú con quien tuvo un buen entendimiento en el terreno de juego. La defensa es otro dolor de cabeza para el técnico Jorge Cruz pues dan muchas ventajas los defensas centrales precisamente el área por donde le han marcado la diferencia al Deportivo Cali. Ahora solo queda trabajar esta semana para recomponer el camino y esperar la visita del Chicó Fútbol Club. El independiente me...